Bueno mi gente aquí estamos con algo nuevo, hoy montaremos una barbacoa, como pueden ver aquí tenemos todas las piezas que vamos a montar después de sacar el plomo, tomando de referencia el agujero que tenemos en el techo, hasta la parte de abajo donde pondremos nuestras dos primeras piezas que serán nuestra base. Con el nivel y un regle trazaremos una raya a plomo de arriba a abajo, paso seguido sacamos nuestras medidas con el metro o podemos presentar algunas de las piezas que ya tenemos aquí para asegurarnos que vamos a salir bien con el agujero por donde saldrá el humo. Y ya podemos marcar con la escuadra tomando de referencia la pared que tenemos de fondo, como pueden ver ya hemos colocado la base y dos piezas de soporte, colocándola de en medio ya podemos colocar nuestra primera estantería. El material que estamos usando es pegamento flexible para exterior. Estamos listos para colocar la pieza número 7. ¡Suscríbete al canal! Es muy importante numerar las piezas físicas tal cual como aparecen en el panfleto que nos pone el fabricante. No es recomendable montar la barbacoa el mismo día ya que se nos podría desnivelar alguna pieza de las laterales o desplomar alguna de las verticales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerde que puede apoyarme con una manito arriba y suscribiéndose a mi canal, activando la campanita para que sea el primero en ver mis videos sobre reformas interiores y obras públicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok mi gente, esto ha sido todo por hoy. Un saludito muy cariñoso para todos en general. Disfruten de sus familias y que Dios los bendiga. Hasta otra. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!